Sí, señor. Aquí la dejo y no me demoro. Igual no me demoro. No. Ay, Dios mío, ¿por qué me pasa eso a mí? Ay, ay, no. Ay, ve. Ahí está la moto del gordito. ¿Dónde está? Uy, no, yo la voy a coger y me voy a ir para el baño en ella. Que en una historia y se la entrego. Mira que la voy a esconder al gordito. Uy, no, estoy camellando a dos veinte ni... Ya se me quitó el cólico. Vamos a ver si sale el gordito. Ay, hombre, que saliera el gordito rápido. Velo, velo, ahí salió, velo, 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 este verraco. Uy, se me quitó hasta el cólico ya. Velo, velo, velo. Ay, hombre, la motico. Yo la dejé acá, a mí no me demoraba. Ay, hermano. Gordito, te preocupaba. Este barrio, como es de seguro. ¡Eh, gordito! La moto. ¿Cómo a la vida? Para la moto, no es que yo ando a pie. ¿A dónde la dejó? Acá, parqueado, un momentico. Ahí no está. Sí, Dios. No me demoraba. ¿Viste cómo la dejó ahí sola? ¿Ese es su autocuidado? ¿Por qué no la dejó en un parqueadero? No, es una moto, moto, cuidado. Moto, cuidado. Ah, sí, cómo la dejó ahí, moto. Negro, ¿dónde está la moto? ¿Para qué no le paga parqueadero? Es mejor. Las motos se dejan en un parqueadero. Negros, ahorramos bien. Ah, sí, ve. Negro, pero me demoró un minuto el ahorro. Me demoró un minutico. No metí a los gorditos, yo la escondí por allí. Ah, sí, Dios mío, pa. Venga, venga, vamos por ella. Ey, no, gordito, en serio. Pilas con el autocuidado, hermano. Sí, negro, sí lo va a tener en cuenta. Hay que minimizar el riesgo. ¿Y cómo lo minimizas? Evítese dolores de cabeza. Dejándolo, no parqueado. Claro. Y ahí está, me vea. Dolores de cabeza. Dolores de cabeza, negrito. Y si está muy embalado, la dejan un ser. Es un ser. Zona de estacionamiento regulado. Listo. Pilas, pues, manérese bien, autocuidado. Ay, gordito. Ay, negrito.